Música Bueno chicas ya estoy lista, ya me bañé, me arreglé, me puse traje de baño, miren Este es un traje de baño, unos shorts y calicitos Porque ahora vamos a ir a dar un tour por un yate Bueno, ahorita les enseño porque no se muy bien Pero vamos un poco, anoche hicimos una, como les digo, se me olvidó Pero vamos a hacer ese viaje en ese yate, así que bueno, ya verán todo si Dios quiere aquí en el vlog Música Bueno, hemos llegado aquí al restaurante que estábamos ayer Se llama Hotel Los Recuerdos, miren, qué bonito Y pues les voy a enseñar por aquí, miren Ay, la presa o represa, no sé cómo le llamen aquí Pero miren, vamos a ir en un yate de esos Miren allá abajo Ya ustedes saben, vamos a ir para allá Llegamos aquí al Hotel Los Recuerdos Entonces aquí fue que reservamos el tour Bueno, vamos bajando ya Porque para allá es que vamos, chicas Pero está un poquito frío, frío, se siente frío Miren las delicosas Ahí está el yate Lo único que tiene música para yo poder grabar Miren, bueno, vamos a ir para allá Bueno, vamos ahí en ese yate Miren, eso sí que tal, como a ver Ya está Llega Ahí está Llega Llega Ángela, lo quita Miren, pues sí que se recoge Miren, pues sí que se recoge Miren, pues sí que se recoge Necesivamente Miren, pues sí que se recoge ¡Gracias! 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 Chicas wow! Que hermosura, que belleza Pasamos un día hermoso, maravilloso Aquí en este yate Disfrute mucho, pero demasiado así que estoy muy agradecida de Dios por permitirme todo esto, ya nos vamos, duró dos horas el yate aquí navegando en la represa y pues ya estamos recogiendo todo para irnos para el hotel porque algunas de las chicas se van a montar en helicóptero yo no, yo no me voy a montar, para que ustedes sepan cuesta 100 dólares montarse en el helicóptero para dar la vuelta y yo no me voy a montar porque no quiero, me da miedito, pero sí, de verdad que le he pasado muy lindo, muy bonito no, vamos a subir ahora y ya le comparto un poquito más, pero de verdad que amo, amo Colombia, me encanta son muy lindos, son muy amables todos, así que estoy muy contenta de verdad de estar aquí bueno chicas, ahora vinimos aquí a este lugar que se llama La Réplica y bueno, me contaron que se llama La Réplica porque antes en la represa había un pueblo y pues ya no existe porque está todo cubierto de agua entonces aquí arriba hicieron como una imitación del pueblo que estaba ahí antes, verdad entonces vinimos a conocerlo, así que nada, vamos a mostrarle a ustedes también y a ver el lugar empezó a llover, está lloviendo, pero aún así vinimos un ratito para conocer este lugar que está muy bonito vamos a hacer unas fotos y luego nos vamos bueno, miren chicas, allá hay una cruz que era donde estaba la iglesia antes, antes de la represa no se ve bien porque está nublado, pero ahí era donde estaba la iglesia antes y el pueblo ahí debajo, donde está el agua y la iglesia no? ah sí, sí, la iglesia queda muy linda miren qué hermoso, qué hermosura, de verdad está bien linda vamos a caminar wow, qué lindo wow, qué lindo wow, qué lindo wow, qué lindo sí, creo que sí miren qué hermosa la iglesia wow, qué belleza miren qué lindo, chicas la iglesia y es como un pueblito, un mini pueblito aquí bien hermoso wow, qué hermoso miren, aquí es como un parque miren, qué bonito qué lindo qué lindo vamos a entrar a la iglesia cambia miren la iglesia, miren un perro ahí adentro ay, qué linda ay, qué linda vamos a acercarle un poquito qué bonito qué paz se siente aquí adentro una paz bien linda bien bonita miren, qué hermoso miren, qué hermoso todo miren, qué belleza miren 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Déjenme sus comentarios Y nos veremos mañana con video delante Les mandamos un besito Nena, dile vaya a las chicas Bye chicas, vamos Toma botalla Bye chicas Bye chicas